¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al vlog pospartido. Real Sporting de Gijón 0, a la vez 0, empate, pero chinao, chinao, tíos, chinao, porque nos meten un atracazu de la Virgen, un golín que habíamos metido en el 90 y pico, que nos daba 3 puntos, tongazu máximo, tíos, tongazu máximo. Antes de nada, agradeceros a todos los que estáis aquí, a todos los que estáis compartiendo este vídeo, dejando comentarios, dejando me gusta, a los nuevos suscriptores, estamos cerquísima de los 120.000 aquí en YouTube y también, bueno, pues pediros perdón a todos los que sois fieles a esta saga, fieles a esta serie semanal de vídeos analizando al Sporting, porque, bueno, ya os expliqué en el último vídeo por qué no subí los dos anteriores pospartido y, bueno, pues perdonad porque sé que os gusta mucho, a lo mejor escuchadme aquí, pues, chiflar, pa' alegríes, pa' tristeces o pa' lo que sea, y no os los había traído, así que, bueno, en fin, muchísimas gracias, en cualquier caso, por seguir aquí apoyando. Bien decir que está llegando mucha gente nueva, tanto a Twitter como a Instagram, TikTok y Twitch, o sea que, bueno, pues si por lo que sea rebotáis aquí o de aquí rebotáis allí, pues, perfecto. Una jornada la de hoy que, la verdad, disfruté mucho porque tuvimos la acción que ya os presenté hace bastante tiempo de la encuentroneta de Mau, que, bueno, de hecho, mira, tengo aquí una mochila que me regalaron hoy con unos cervecines, con una cabecita del Sporting. Subieron de Madrid seis cracks, nos lo pasamos en grande, que nos invitó Mau a su palco, tuvimos allí haciendo ya la previa, viendo el partido allí, animando, gritando, chiflando, disfrutando. Además, pude llevar al mariscal, lo tenéis todo en mis historias de Instagram. Si llegáis antes de 24 horas después de ver este vídeo, pues, lo podréis ver. Y nada, pues, muchísimas gracias a Mau por la oportunidad, muchísimas gracias a todos los que, bueno, pues, promovieron esta historia. Fue una experiencia brutal, la verdad que me encantó y, pues, estuvo cerquísima de ser perfecta porque, joder, ese gol que metimos en el 90 y pico y que nos anula el VAR, tíos. Es que, realmente, por mucho que hablemos del partido, por mucho que os diga, no, porque, bueno, jugamos bien, jugamos mal, regular, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, todo está girando en torno al VAR. Todo está girando en torno a un gol anulado que nos daba tres puntos y todo está girando en torno a un VAR que entra y ni su puta madre tiene idea de por qué entra en una jugada que pasa cinco minutos antes que, además, Jeppi ya con pinces porque al dorsal número tres no se analiza porque tiene delante a Campuzano. En fin, lleva una tontería tan grande que el VAR, que, en teoría, tiene que entrar para revisar jugajes que sean directamente, pues, que afecten directamente, que sean de algo, pues, que pueda evitate una roja sí, una roja no, un gol sí, un gol no, pero que te entre cinco o seis toques antes de que sea el gol pillándolo con pinces al milímetro que, vamos, tan tiradas esas líneas como mis cojones 23 y, aun así, te anulen el gol. O sea, es que si te pones a entrar a lo puntilloso así, a todos los jugajes del fútbol, entonces no se juega fútbol ni se juega nada y tomamos todos por culo porque si el VAR tiene que entrar a solucionar cosas manifiestas, ocasiones manifiestas, tú en una jugada, una jugada que el linier se equivoque y pite saque de banda para el Sporting y acaba en gol del Sporting, pero esa jugada era claramente saque de banda para el Alavés, esa jugada no se revisa. O una jugada en la que el linier te pita córner y no era córner y ese córner acaba en gol. Esa jugada no se revisa. ¿Por qué cojones se tienen que revisar una jugada que viene de un posible fuera de juego de cinco pases atrás que te ha pillado al pixel para anular un gol que pasa cinco pases después? ¿Estás de puta coña? O sea, ¿estás diciéndome que vas a tirarme la jugada tanto hacia atrás para analizar una pixelada de un posible fuera de juego que además es que no oye ni claro? Porque no oye claro, por si menos no, es que lleve una jugada que vale, sí, son cinco toques antes, pero es que joder, está dos metros fuera de juego y por eso interviene. Vale, pero es que tío, ¿estás hablándome de que la línea que me estás tirando no está ni bien cogida porque no ves ni siquiera el último pie del dorsal número tres, cabrón? Es que lo del VAR lleve rigurosa coña. Solo espero, solo espero que la empresa porque creo que ahora sale a subasta el VAR, si no me equivoco, para los próximos cinco o seis o siete años por favor, hacer bien el VAR, por favor, porque es que esto lleve una puta comedia hoy al Sporting y Ventil en dos puntos. Que sí, que a lo mejor no nos hacen falta para salvarnos, que sí, que a lo mejor no tenemos ningún tipo de opción de llegar al playoff que lo que tú quieras. Estás jodiendo una victoria en el templo que era la tercera consecutiva que por lo que sea, pues igual suena la flapa, nos venimos arriba y ganamos el resto y vete tú a saber, o a lo mejor no ganamos ningún partido más y necesitamos estos dos puntos como el comer. Vete tú a saber que el VAR no puede entrar para decidir un partido por esta puta gilipollez, no puede ser, no tiene sentido, joder, no tiene sentido y yo no estudié tres carreras para llegar a esta conclusión, eh. Decirte, ya de sentido común, joder, ya de sentido común. No voy a hablar más de esta jugada, no voy a hablar más porque creo que todo el mundo va a entrar aquí para escúchame hablar de esa jugada y bueno, pues ya os hablé de ella, ya si queréis poder ya marchar o lo que queráis. En fin, la alineación, salimos con defensa de cinco, con Paul Valentín, que además pues tuvo mala suerte y lesionóse, esperemos que no sea para nada. También salimos, bueno, con los tres centrales, Insua, Bruno, Cali, Cote en el lateral izquierdo, Varane con Pedro y Nacho Martín, que volvía al once, pues además gustó a mí como jugó. Salimos también con Otero, salimos con Geraldinho Gauch. Bueno, a ver, y del portero no os digo nada, salió Don Pichu Weyard, eh, que además tenemos look in form, nota mal, otra portería cero del Pichu, no digo nada, eh, no digo nada, BarberClub, arroba BarberClub, jueves a las ocho. Bueno, planteamiento a, bueno, pues a jugar, a aguantar bien, a estar sólidos en defensa y a intentar pierdes que pudiésemos arriba. La verdad que el Sporting, siendo sincero, creo que tampoco tuvimos, bueno, si hubo una jugaduca ahí un poquitín que tuvo el Alavés, que la Sapia a tomar por culo fuera, alguna buena salida de Pichu, incluso a la frontal del área, alguna buena intervención o casi intervención, bueno, bien, pero al final los dos más clares del partido, pa' mí, pa' mí, son la de Aitor al palo, Aitorín, que tiró con la zurda al palo, y el gol anulado que nos tonguen por la, por la putísima cara, o sea, es que no hay más. Entonces, eh, el baremo pa' mí, y ya no digo sólo de este partido, voy a meterme un poco más, pero es que contra el Alavés sacamos dos empates a cero. Y si me apures, creo que merecimos ganar en Vitoria, con Pitu, y creo que merecimos ganar aquí, con M.A.R. Puta madre, casi parto el codo, y es lo que hay. La verdad que qué sensación de impotencia te deja estos partidos, porque haceslo todo, porque unos Larrys en una sala digan, oscura, vamos a rebobinar la jugada, y vamos a tirar aquí unos linies más mal tiras que su puta madre, y vamos a anular este gol al Sporting. Si lo recordáis, fue contra el Zaragoza, en aquel partido que ganamos en el Molinón contra 9, si os dais cuenta, hay una jugada en la que nos anulan un gol, porque el VAR interpreta que cinco minutos atrás, creo que había sido Insua, Pisa, a Mollejo, creo que había sido. Que además nos costó luego una falta en la frontal en contra, o sea, de un gol a favor, torna una falta en contra al borde del área, que dices tú, y que además ni se veía nada, ni había nada. Ay, el VAR, ay, el VAR. No sé si alguien habrá sacado rollo estadísticas de el Sporting con el VAR, el Sporting sin el VAR, móvides de ese, ¿sabes lo que te digo? No sé si alguien lo habrá hecho, pero cuidado, eh, cuidado. Es que este año ya nos pasó de todo, ya nos pasó de todo. Incluso de pitarnos un penalti y luego despitanos ese penalti a favor, obviamente. Goles del Sporting que anulen, pero eso sí, eso sí, decisiones polémicas o al límite que nos beneficiaran, poques recuerdo, poques. En fin, compañeros, que tampoco quiero enróllame mucho más porque considero que al final este pospartido en torno a lo que tiene que girar y en torno al VAR, en torno a esa jugada que nos jode el árbitro, en torno a esa jugada que nos jode el vídeo arbitraje y en torno a esos dos puntos que nos ventilen por la putísima cara. No hace mucho salió David Guerra hablando de que había que respetar al Sporting, que, bueno, que los arbitrajes, que tal, que cual, creo que fue en las palmas, si no me equivoco, que fue cuando nos piten aquel penalti del Cali, que llegue rigurosa puta coña, lo mismo, mira, ya me empiezo a chinar otra vez. Pero es que, verdad, es que tiene razón, joder. Creo que hay que ser un poquitín más, ¿sabes? Usar el VAR cuando hay que usarlo, y usarlo bien, y tener los planos para usarlo bien, y hacer bien las líneas, y aplicarlo bien, y que el VAR intervenga cuando tiene que intervenir, y no intervenir cuando, pues yo que sé, ¿entiendes? Creo yo, pero bueno, 16 de abril de 2023, lleva el VAR aquí, ni me acuerdo, y les cagáis del VAR cada vez parece que van a más. O sea, en vez de empezar en plan, rollo, muchos cagáis y ir mejorando y bajándoles, parece que empezó con cagáis moderáis y que cada vez vamos a más, que cada vez hay más cagáis, que cada vez la cosa, que reviente por todos los sitios. Tócame los cojones. Así que nada, compañeros, muchísimas gracias por ver este vídeo, muchísimas gracias por compartirlo, muchísimas gracias por aguantar aquí, por seguirme y por seguir apoyando el canal, también en redes sociales, muchísimas gracias por los mensajes, y nada, que hay que acabar esta temporada lo más arriba que podamos, y sobre todo, después de lo que fuimos viendo a lo largo del año, no sufrir, no sufrir, ¿vale? No quiero sufrir por vaso. Venga, muchas gracias, un abrazo, chao.